Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy es algo más que nada informativo. Pues como sabéis, yo me dedico a cuidar a la familia. Aparte de ser ama de casa, soy cuidadora de mi madre. Y entre una cosa y la otra, siempre parecen mierdas hablando mal. Y bueno, pues ha aparecido algo, una prueba que no dio bien. Y bueno, ahora mismo pues me tengo que retirar un poco tema red social, tema juegos, tema todo. Porque no lo voy a poder compartir con vosotros. Porque a lo mejor no voy a estar ni en casa. Es un poco budada, pero bueno, es lo que hay. No pinta muy bien. Pero, como siempre digo, yo, o sea, si es algo que depende de mí, yo puedo hacer algo, lo intento hacer. Pero si no, pues no. Y no es algo que dependa de mí. Las enfermedades no dependen de lo que otras personas podamos hacer por ellas. Lo único que podemos hacer es estar ahí apoyando. Y ya está apoyando a la persona que quieres y estar con ella pues hasta que ella decida parar de caminar, por así decirlo. O hasta que ella tome una decisión pues para el tema de su salud. No me quiero enrollar demasiado con el vídeo, pero igual, o sea, ahora mismo sí es verdad que estoy bastante susceptible. Cualquier cosa me afecta un poco más de lo normal. Ya sabéis que yo soy una persona altamente sensible. Entonces hay muchas cosas que me afectan de un modo u otro, más que quizás a otras personas. Entonces, pues hay momentos en los que es como si, o sea, por poneros un ejemplo, como si un dementor me chupara la energía, por así decirlo. Y no puedo ni con mi vida y entonces lo que hago es dormir. Y duermo a lo mejor dos o tres horas y ya luego me siento mucho mejor, me siento más despejada de la cabeza, etc. Tengo otras herramientas también para calmar el tema de la ansiedad, controlar, etc. Como pintar mandalas, oír música, en ocasiones jugar. Pero sinceramente no me apetece jugar ahora un juego, un plan de historia, de tal. Si os digo la verdad, me apetece jugar en plan algún MMORPG que solo sea ir pa'lante, matar bichos y punto. O sea, ni pensar. O con el diablo mismo, lo que es la historia del diablo, que realmente no me lo he pasado. Solo jugué a la temporada 23 nada más. O con el Charles Bain, o cosas así. Es lo que me apetece ahora mismo no pensar directamente. O sea, si he pensado en la situación, si he valorado la situación. Bueno, a ver, de aquí. O sea, hoy es miércoles 21 de abril de 2021. Ya digo, la fecha entera ya está. Por parte, porque es que no sé ni qué coño ya vimos. Entonces, a ver, hasta el martes no vamos a saber nada. Bueno, realmente el martes tampoco vamos a saber nada. Porque el martes nos van a hablar del tema de las pruebas. Entonces, no os puedo decir cuál será mi actividad en el canal. O al no. Ya os digo lo que me está apeteciendo ahora mismo. Un plan de jugar algo en un momento de que pensar. Coger el Animal Crossing y seguir con mi isla. Cierto es que, la verdad, no tengo... Es que ni me apetece estar grabándome mucho o ese tipo de cosas, ¿sabéis? Entonces, no sé si hacer algún directo lo haría por Twitch. La verdad, no me apetecería en YouTube porque en YouTube me ve más gente. Preguntan a lo mejor cosas que a lo mejor no me apetece contestar o lo que sea. Lo haría por Twitch. Mi canal es Byforrosa. O sea, Corinne barra baja Byforrosa. Por ahí me podéis encontrar. De todas maneras, yo os dejo el enlace en el vídeo. Pero nada, decir eso, que ahora mismo no estoy pasando un buen momento en el tema familiar, enfermedad. O sea, familia barra enfermedad, barra madre. Porque, a ver, yo también tengo a mi abuelo. Pero realmente mi abuelo está, entre comillas, mejor que mi madre. Entonces, son cosas que pasan y... Aunque sí, o sea, estamos en este mundo y cualquier mierda nos puede pasar. No es nada referente con el COVID ni nada de eso, por suerte. Pero también tenemos otras cosas en nuestro cuerpo. Ella tiene muchas enfermedades desde hace un montón de tiempo. Y bueno, diferentes patologías. Y que no me voy a poner a explicar porque realmente... Una, no creo que le interese a la gente. Y dos, a ver, son cosas de su privacidad. O sea, si fuera mío, por ejemplo, pues lo contaría porque es mío. Pero es su privacidad, entonces no voy a meterme ahí. Pero bueno, que sepáis que ahora mismo, pues no estoy en mi mejor momento. Por lo que si me veis ausente, tanto de las redes sociales o del mundo videojueguil, por así decirlo, sepáis el motivo. No sé qué pasará, ya os digo. No tengo ni puñetera idea de qué pasará. Lo que sí tengo claro es que... Siempre hay que luchar por la familia que uno quiere. O sea, por tu familia. Siempre tienes que luchar hasta el último momento con todo. Aunque estés hecho mierda por dentro. Pero si está en tu poder el ayudar, hazlo. Si no, acompaña a esa persona, quédate con ella. Cuéntale algo. No sé, entreténla. Pasa tiempo con esa persona. Habla de cualquier tontería. Ve a algo junto. Es cierto que no es fácil, es complicado. Sobre todo para mí me resulta complicado por el hecho de que al ser altamente sensible, tener ansiedad generalizada y ese tipo de cosas por las que ya he pasado y que ya controlo muchísimo mejor lo que es la ansiedad y todo eso. O sea, ahora ya solo me da como un poquito de nervio o una cosita así, pero la controlo. Tengo herramientas para controlarlo. Para eso he ido a la psicóloga bastante tiempo y estoy en el psiquiatra y todo el rollo. Pero aún así, os digo la verdad, o sea, cinco años. Cinco años han pasado para yo llegar a donde estoy ahora. Para yo dejar de hacer cosas turbias, por así decirlo. A ver, no robaba ni me drogaba ni nada de eso, pero cosas turbias. Los que habéis pasado por depresión o tenéis ansiedad o alguna cosa así, quizás os podáis hacer una idea, porque no lo voy a decir aquí en público, porque no. O sea, son cosas mías y no me apetece decirlo realmente. Alguien quizás que me vea así sabrá lo que pasa, pero mucha gente no. Entonces, y tampoco hay necesidad de joder el vídeo de esa manera y en plan preocuparos y tal. Todo eso ha cambiado. O sea, ya hay dos años que estoy muchísimo mejor. Después de que dejé a mi ex, estoy todavía aún mejor, con más fuerzas para ayudar a más personas, con más energía, no tengo una persona tóxica a mi lado. Y, ¿sabéis? Es como una fuerza que me reconforta a mí misma el poder de saber que puedo ayudar a esa persona, aunque sea echarle una risa. Y aunque sea explicándole, mira, mamá, ¿ves cómo voy llevando mi isla? Mira, ahora voy a sacar aquí los hierbajos para conseguir no sé qué cosa, tal. Aunque sea simplemente eso. Estás distrayendo a esa persona, la acompañas, te llevas la consola. Por eso la Switch siempre, para mí, es mejor que una consola, o sea, una consola fija de tele. Y me gusta la portátil por eso. Y ya os digo, no sé realmente lo que voy a hacer con el tema del canal ahora mismo. Creo que queda en segundo plano. O sea, sobra decir que la salud, el bienestar de uno, está primero que todo. Y después están los hobbies. Y para mí el canal es un hobby. No un hobby, sino un hobby. Es cierto, tengo preparado a Victini y a Pikachu de canto. Probablemente los repartiré, no sé, igual esta noche me conecto y os digo que os conectéis para repartirlo. Está preparado ya, están plonados ya para repartirlo. Así que, no sé, esta noche o mañana intentaré hacerlo. Porque eso, pues, a ver, al fin y al cabo yo os digo, viendo una película de fondo, viendo algo de fondo, puedo hacerlo perfectamente. O comparto los Pokémon, os digo la consola. Y estoy en plan modo chill y modo tranquila yo, sin grabarme. Porque ya os digo, no es algo que, a ver, ahora mismo no voy a tener cara como para estar grabándome, ni me apetece a lo mejor o lo que sea. Entonces, pues, nada, comentaros eso. Y nada, las cosas, o sea, la vida a veces da demasiadas vueltas. A veces para bien, a veces para mal, pero tenemos que agarrarnos a lo que nos venga y sobre todo luchar. Mucha gente dice que yo soy fuerte. No soy fuerte. Pero, si soy muy constante y lucho por lo que quiero, soy de las que si se cae, porque me caigo, porque no soy un armario empotrado, aunque por el grosor pueda parecerlo, pero no soy así, los muros también se derrumban. Entonces, se derrumban, pero se pueden volver a edificar las personas lo mismo. A veces nos derrumbamos, a veces caemos bajo, pero yo me he levantado muchas veces y aquí sigo. Y creedme que no ha sido nada fácil. Es lento, es un proceso súper lento, con ayuda, pero lo he logrado. Y aquí estoy. Entonces, que esto le sirva a mucha gente, quizás que está pasando por una depresión o por ansiedad, sé que no es nada fácil. Sé que por decirte, mira, no pasa nada y ese tipo de cosas, o sea, eso no sirve en absoluto. Porque sé lo que es ambas cosas. Yo tardé dos años en salir de la depresión y pues tres años en llegar a donde estoy ahora, de ver las cosas de otra manera. En vez de ver el problema en sí, buscar alternativas que puedan solucionar el problema. Si se puede solucionar. Yo era una persona que huía de mis propios sentimientos porque dolían. El dolor, la frustración, el miedo, a nadie le gusta. Y yo huía de esos, digamos, sentimientos. Cuando me frustraba, cuando suspendía un examen, todo ese tipo de cosas, intentaba huir. No me gustaba sentirme así. A nadie le gusta. Pero sabéis que ahora veo que como mismo existe la alegría, la ilusión, la euforia, todas esas cosas. También existe la tristeza. Existe pues el estar apenado por algo que te ocurra. El enfado, la ira, todo eso existe. Pero nosotros somos capaces de controlarlo. Lo que hay que saber cómo. Yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, con la ayuda de la psicóloga, del psiquiatra, pues lo logré. Y esto más bien parece una charla de psicología en vez de otra cosa. Pero sé que este vídeo puede ayudar a alguna que otra persona. Porque conozco personas que lo están pasando mal. Y bueno, espero que les pueda ayudar. Y nada, deciros eso, que primero está la salud, primero hay que mirar por uno, estar bien uno. Y ya después, el canal, los hobbies que uno tenga y ese tipo de cosas. Pero por lo pronto, no me esperéis en concreto ningún día. A lo mejor un día os mando un vídeo y os digo, mira, voy a estar aquí y tal. Conectaros o lo que sea. O algún día subo un vídeo. El vídeo del jueves sí está programado, el de Resident Evil 7. Pero nada más. O sea, no tengo más nada. Entonces, pues, simplemente deciros eso. Y que, nada, hay que seguir para adelante, ya os digo. Con lo que toque. Sea malo, sea peor, o sea menos malo. Bueno no va a ser. Eso ya lo sabemos. Entonces, nada. Me despido por aquí. Y bueno, que solo quería compartir con vosotros esto. Y mis sentimientos realmente también van aquí. Lo que yo siento. Porque aunque os esté hablando aquí a la cámara. Y no sé si es algo raro porque estoy de pie. Y no sé, es algo como... Es un poco distinto, no es sentada, no es tal. Yo me estoy exponiendo aquí mis sentimientos. Sí, tengo miedo. Por una parte estoy ni enteramente acojonada porque no sé qué pueda pasar. No sé cómo puedo ayudar. Porque es que él no depende de mí realmente. O sea, no sé ese tipo de cosas. Y a nadie le gusta sentirse mal. Ni triste, ni con miedo, ni nada. Pero es lo que toca ahora. Y son sentimientos que también existen. Por ser una persona, o sea, por simplemente ser humano. Entonces, si los anulamos, o los echamos a otro lado, o los evitamos, los evadimos, y no los aceptamos de una manera que, pues mira, pues hoy estoy triste. Pues no pasa nada. Me apetece hacer estas cosas, o estas cosas no. Y punto. Si no hacemos eso, nos queda dentro y nos puede generar trauma, nos puede generar ansiedad, nos puede generar miles de millones de mierdas en nuestra cabecita. Y nuestra cabecita piensa mucho, sobre todo por las noches. Entonces, nada. Espero que este video sirva, pues. Yo os digo, pa. Echar un cable o por lo menos decir, oye, pues mira, a mí me pasa lo mismo y lo estoy intentando. Seguir intentando lo que estáis haciendo. Porque yo os digo, todo, todo va muy lento. Para conseguir avances va muy lento. Ya os digo, yo, cinco años. Para seis, casi, ¿eh? O sea, cinco años para seis, casi. Y bueno, yo ahora mismo, la verdad, me considero una persona capaz de controlar ciertas situaciones. Hay otras que, la verdad, se me desbordan. Sobre todo cuando me tocan el tema familiar. O sea, el tema de que un familiar, una persona que yo quiero, enferme, o esté mal, o esté sufriendo, o algún animal de los míos, le pase lo mismo, esté sufriendo, enfermo, o sea, es mi talón de Aquiles. Entonces, me cuesta mucho. Pero lo intento. A lo mejor me acuesto dos o tres horas a dormir porque es que tengo la cabeza full, ¿no? Y me levanto y sigo luchando. O sea, ya os digo, yo, para mi punto de ver, no soy fuerte. Soy constante. Y, no sé, por eso a mí me gusta muchísimo la película esta de la Capitana Marvel, cual todo el mundo casi cae, todo el mundo odia. Porque siempre se vuelve a levantar. Cae y siempre se vuelve a levantar. Vuelve a caer y se vuelve a levantar. Entonces, eso a mí me ha servido de motivación en alguna u otra ocasión. Y por eso, para mí, es especial esa película. Hay películas que se nos vuelven especiales por ciertas cosas. No generalmente por la trama o por lo que sea. Y por eso, para mí, es especial esa película. Y nada, yo me seguiré levantando las veces que haga falta. Aunque duela, porque doler va a doler. Pero... Aquí estoy. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!